Desde nuestra llegada al Gobierno hemos venido diciendo que uno de los grandes problemas que se encontraba este ayuntamiento era la falta de personal para sacar adelante los proyectos y atender a las demandas de los linarenses. El paso de los años ha hecho que plazas de personal del ayuntamiento, que se ha ido jubilando, no hayan sido cubiertas, dando como resultado la carencia de personal y la temporalidad en el empleo público de este ayuntamiento. Las últimas convocatorias de funcionarios de carrera o personal laboral fijo, de auxiliar administrativo, por ejemplo, fueron en el año 1990, que se convocaron seis plazas, y de administrativo, por ejemplo, también en el año 2020, que se convocaron dos plazas. La última convocatoria de plazas de personal técnico convocada fueron hace más de treinta años. Y, en cuanto al personal de oficio, jardines, instalaciones deportivas, la última convocatoria de plazas también data del año 1990. En los últimos años, es verdad que se han realizado convocatorias fundamentalmente para policía local y para bomberos, pero se han obviado otras áreas. Vamos a lo importante. Presentamos hoy, insisto, presentamos hoy la mayor convocatoria de empleo público del ayuntamiento de Linares en treinta años. Y, repito, presentamos hoy la mayor convocatoria de empleo público del ayuntamiento de Linares en treinta años, lo que supone el cumplimiento de otro de nuestros compromisos, que era la creación de plazas como funcionarios y como personal laboral fijo, para paliar esa carencia de personal que están sufriendo las distintas áreas del ayuntamiento, además de intentar acabar o empezar a tratar el tema de la temporalidad en el ayuntamiento. Como saben, en el día de ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución de quince de julio del ayuntamiento de Linares referente a cuatro plazas de auxiliar administrativo mediante el sistema de oposición en turno libre, por lo que, desde hoy mismo, los aspirantes pueden presentar sus solicitudes, lo que pueden hacer bien a través de la sede electrónica o bien a través de la Oficina de Atención al Ciudadano de la OAC. Esta convocatoria de la que hablamos, de las cuatro plazas de auxiliar administrativo, conlleva también una bolsa para que haya aspirantes que no consigan la plaza. Insisto, como he dicho antes, que toda la información la tienen en la sede electrónica del ayuntamiento de Linares. Igualmente, está en proceso la convocatoria de cinco plazas de auxiliar administrativo, por concurso oposición, de las que iremos dando noticias. Y, desde nuestra entrada al Gobierno, también es cierto que han entrado al ayuntamiento dieciocho nuevos bomberos, once policías locales, y, además, hemos culminado el gran proceso de consolidación que ha supuesto la estabilización laboral de más de ochenta personas. Pero, al margen de esas plazas de auxiliar administrativo, de las que comentaba, las cuatro por un lado y las cinco por otro lado, hoy, además, damos a reconocer que el pasado martes se enviaron a publicación en el boletín provincial las siguientes plazas. Cinco plazas –las voy a leer porque son muchas– cinco plazas de funcionarios de carrera para vigilantes conservadores de instalaciones deportivas, de las cuales una está reservada para personas con discapacidad mediante el sistema de oposición en turno libre. Esta convocatoria también conlleva una bolsa, o la creación de una bolsa, para que haya aspirantes que no consigan plazas. Una plaza de vigilante conservador de instalaciones deportivas, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso de oposición. Una plaza de vigilante conservador de instalaciones deportivas, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso de oposición. Cuatro plazas de funcionario de carrera de vigilante conservador de jardines, una reservada también, en este caso, para personas con discapacidad, mediante el sistema de oposición en turno libre. Esta convocatoria también lleva aparejada la creación de una bolsa. Una plaza de funcionario de carrera como vigilante conservador de jardines, mediante el sistema de concurso de oposición. Cuatro plazas de personal laboral fijo como vigilante conservador de jardines, mediante el sistema de concurso de oposición. Una plaza de electricista, funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición en turno libre, que también lleva aparejada la creación de una bolsa, para que haya aspirantes que no obtengan esa plaza. Una plaza de electricista, mediante el sistema de concurso de oposición, una plaza de carpintero, funcionario de carrera por el sistema de oposición en turno libre, que conlleva igualmente la creación de una bolsa. Una plaza de delineante, funcionario de carrera por el sistema de oposición en turno libre. Cinco plazas de funcionario de carrera de peones, una de ellas reservada también para personas con discapacidad, mediante el sistema de concurso de oposición. Esta convocatoria también lleva aparejada la creación de una bolsa. Y tres plazas de personal laboral fijo, como peones, mediante el sistema de concurso de oposición, y que también lleva aparejada la creación de una bolsa. El camino de estas convocatorias, que, como hemos dicho, ya la hemos enviado al Boletín Provincial, para la publicación en el Boletín Provincial. A continuación, pues, se publicarán, se enviarán a publicar en el BOJA. Y, finalmente, un extracto en el Boletín Oficial del Estado. Y ahí será cuando comiencen los veinte días para presentar solicitudes. Con el matiz que he hecho antes, las cuatro de auxiliar administrativo en turno libre, en oposición en turno libre, sí se pueden presentar las solicitudes desde el día de hoy. El resto habrá que esperar a la publicación en el BOE para poder presentar las solicitudes. Verán, con esta gran convocatoria de empleo público que presentamos hoy, ponemos encima de la mesa, entre auxiliares administrativos, vigilantes de instalaciones deportivas, jardineros, electricistas, carpinteros, delineantes y peones, la creación de treinta y siete plazas, como decía antes, con el objetivo de reducir la temporabilidad y dar estabilidad laboral a todos aquellos aspirantes que superen los procesos selectivos. Además, habrán escuchado que se crean, en muchos casos, nuevas bolsas, que servirán para paliar las necesidades que se vayan produciendo a lo largo del mandato. E, igualmente, habrán podido escuchar que se reservan plazas, en algunos casos, para personas con discapacidad. Se trata de una apuesta seria, una apuesta seria por el empleo y por las personas, ya que quien supere los procesos selectivos contará con un puesto de trabajo fijo, lo que, lógicamente, supondrá una inestabilidad indudable y una mejora de los servicios que presta el ayuntamiento a los ciudadanos. Por último, decirles que estas no van a ser las últimas convocatorias de empleo público que haremos, todavía es que desde el Departamento de Función Pública ya se está trabajando para que en unos meses podamos anunciar nuevas convocatorias de distintas plazas. Y, para terminar, quiero dar mi agradecimiento, además, mi agradecimiento sincero al Departamento de Función Pública por su impecable trabajo en todo lo que supone este proceso. Todos los que conforman el departamento han tenido mucho que decir. Por supuesto, también, pues, su jefa de departamento. Y, sin ello, hubiera sido posible, bueno, pues, anunciar hoy, como he dicho antes, la mayor convocatoria de empleo público del ayuntamiento de Linares en más de 30.